Acorde, do más séptima, do, mi, sol, si, el si es la séptima, de do a si hay una séptima mayor. Do, primer grado, mi, tercer grado, sol, quinto grado, si, séptimo grado, do, mi, sol, si. Si hacemos las inversiones, mi, sol, si, do, sol, si, do, mi, si, do, mi, sol.